la cuarta pareja los valeras que vienen de los farallones el nombre del señor valera jonathan valera y su señor esposa y giselle y giselle y giselle y giselle y giselle tatuando como tatuando ella fue un día que la tatuarán que no ya fue con una amiga tú fuiste con una amiga porque ya yo lo había visto y acompañar a mi amiga espérate ya tú lo habías visto a él entonces tú fuiste a tatuar con una amiga porque a ti no te interesaba el tatuaje a ti lo que te interesaba a verlo a él y él no sabía que tú lo querías ver llegaron tú y la amiga como se llama tu amiga la con pinche la que miguelina miguelina llegó miguelina ya contigo que le dijeron a jonathan nadie ya le dijo que se quería hacer un tatuaje y yo me senté ahí esperando que le hicieran el tatuaje y entonces estábamos hablando y haciendo un chin de chelsea y ataque hasta que le pusieron y que tú te recuerdas que es el tatuado miguelina una rosa una rosa y lo más chiquito más chiquito en el sitio conmigo invisible porque no le interesaba tampoco a ella ella por hacer el coro a la amiga es una rosa no importa no te preocupes no fue en tal que yo también la tatué a tú la tatuaste ese mismo día no una semana después una semana después porque tú viste que la muchacha como que nos fuimos interactuando a nivel de guasa y vainita bonita y cositas así ah cositas bonitas y vainita chelcha porque tú atenta relajito te fue enamorar tú te diste cuenta que estaba por ti si porque que mire la pinta la pregunta después que ellos están juntos ella va con él a tatuar con las mujeres verdad no es verdad las mujeres que van y que a ponerse ponme aquí cerca de aquí esto una flecha que señales al olvido tranquilo entonces se quedaron ahí con el whatsapp y quien le dijo a quien que le gustaba por el whatsapp no porque en realidad yo después le invité yo para un drink a la semana antes de tatuar si antes de tatuar le invité para un drink le dije vamos a conocernos si tú quieres vamos a hacer una chichita a ver que lo que es a ver lo que se liga a ver que lo que es y cuando tú le dices y cuando tú le dices a tu mamá que tú te enamoré con un stripper que encima de eso que encima de eso hace tatuaje cuando yo lo llevo a mi casa mi mamá me dijo y eso fue lo que tú escogiste mi hija porque yo te eduqué de otra forma para que tú escogiera algo mejor él sabe esta universidad se pagaron universidad te dieron educación para que tú viniera para y entonces tú la cocina mamá bueno no ya porque ya imagínate el amor el loco es el amor es más loco que usted lo es enamorar y entonces cuando le dijiste a ella que te ibas de la casa cuando yo me iba de la casa pero piénsalo bien piénsalo un poquito más entonces nada tómate tu tiempo tómate tu tiempo aquí nadie te está votando no te desesperes que nadie te está votando la casa es tuya aquí tú puedes estar de por vida si tú quieres la mamá porque no quería llevar que este tigre se llevara a su hija pero tú no entraste en la serie no porque ella conoció al hombre serio que es detrás de ese stripper y ya junto no porque él es serio aparte de lo que él hace él es serio pero con ropa usted sabe cómo abrirse a mí no hay que joder a mí no hay que gustarme a mí no hay que gustarme ponte aquí con los pies abiertos ponte de frente a la cámara mira ahí y ya tú sabes lo que tienes que hacer suerte contigo van los valeras que vienen desde los barallones a ver si consiguen los cuatro puntos un dos bien corre el tiempo se fue ahí está arrancó por el primer pie arrancó bien por lo menos agarró el limón bien no sé si va a seguir con fuerza con la misma con el mismo ánimo para ver si logra hacerlo en el menor tiempo posible ya va subiendo ahí es la parte donde se pone más estrecha bueno ahí ya está más ancha cuidado con un muchacho que fue triple y que dicen que tienen un problema bien me han dicho me han mencionado cosas yo he visto cosas ya bajando el primer limón viene el primer limón bajándolo baja lo baja a ver que en vez de esto en el campo que hay que hacerlo rápido ahí va el primero ahí va el primero el segundo viene que hay con el más grande popa ahí ya sabe que se tienen en eso tú viste y esa batata está como hinchado y parece que vino corrió del olímpico entero fue cuidado suave ahí se perdió el limón suave que ahí no se pierde ahí lo que pasa se confunde prácticamente viene el segundo dale dale rompe ese pantalón no te apures esto es tuyo próximo limón ahí está vamos para el próximo el tercero con este marcamos el tiempo y se determinará la tabla de posición de una vez por donde ver limón subiendo por la pierna derecha en la subida y ya va bajando para el otro lado se le perdió ññeco no 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 se le perdió es que ya está tratando de ver si todavía está ahí lo de ella ella va bajando el limón con más fuerte más de la cara de la patata no te lleve de que el de los pelitos le molesta que la batata dale con gusto ahí va porque hay más competidores ahí ahí se le trae agárralo cogelo llévalo juje mételo ya para que te podamos del tiempo adentro Vemos la repetición en pantalla. En la repetición vemos como ellos comenzaron la pareja del triple y de la muchacha que le gustó el moreno que hace los tatuajes tan agarrando el primer limón como lo subieron y bajó rápidamente. Luego el segundo limón va bajando también con más fuerza. En el tercero le agarró los pelitos de la batata al muchacho que también hace triple y mira como lo hicieron nada más y nada menos que en un minuto y veinticinco segundos. Ahí vemos cómo quedaron las tablas de posición en este primer juego con los limones. Los Guzmán desde los frailes consiguieron los cuatro puntos. Los Durán de los Minas tres puntos y los Peña de San Cristóbal dos puntos y los Valeras de los Farallones un punto.